¡Ay! Estaba soñando con aquella ocasión en que Mowgli regresó a la aldea del hombre. Bueno, 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 me quedo un poco dormido, pero ya estamos listos. Así que vamos a transmitirles de ahora. Sí, 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 hay que cumplirle al respetable público. Así que, ¿estamos al aire? Sí, bien, 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 ok, ok, bien. Hoy es nuestro octavo día de fiesta y espero que se hayan maravillado como yo y hayan podido entrar a cada uno de los rincones de esta selva del Biblio Circo. Con cada una de las experiencias que preparamos a diario para ustedes. Recuerden que algunos de estos contenidos quedarán alojados en la plataforma y otros, como las presentaciones artísticas, solo estarán 24 horas disponibles. Como les venía diciendo sobre la importancia de cumplir las promesas, yo continuaré cumpliendo con la mía y les contaré cómo transcurrió la vida de Mowgli en la aldea de los hombres. Fue triste, pero tenía que ocurrir para que pudiera regresar aquí a la selva sabiendo quién es. Sí, fue fantástico. En la selva la rana creía que era un debilucho, pero en la aldea le hicieron ver que tenía la fuerza de un toro. También se encontró con techos, puertas, telas y elementos que nunca había visto y que le parecían inútiles. También se encontró con clases sociales, algo que ni entendía ni le importaba, pues tenía claro que todos en la selva somos bye bye hermano, hermana. Y pensó que lo que le hacía falta al pueblo del hombre era que yo, Balú, les enseñara la ley de la selva. Así como había hecho con él. ¡Ay, se imaginan! ¡Qué disparate! Pero lo más importante, allí Mowgli conoció las palabras. Y ustedes ya saben, son las palabras las que nos muestra quiénes somos en realidad. Y qué piensan ustedes, vayan pensando en sus hogares y en sus manadas o como lobos solitarios, y si quieren me pueden escribir. Por lo pronto les contaré las maravillas preparadas para el día de hoy. Desde las nueve de la mañana comienza nuestra franja de la selva a tu casa. En la voz de uno de nuestros promotores de lectura leeremos lobos literarios. Y como este hermoso animal sigue presente en la literatura. A las diez de la mañana podrán disfrutar de la obra Dalioso que nos traen desde la sucursal del cielo, desde la sultana del valle Mirabeoís, desde Cali. El circo Herencias se presenta en nuestra franja. Damas y caballeros, tigres y ranas. Desde las dos de la tarde, la franja, mi barrio, mi casa, mi manada. Nuestro taller de lectura nos invita a descubrir, entre lobos y amigos, el valor de la confianza. En la voz de promotora de cultura del Centro Cultural de Desarrollo y Cultura Moravia. Y desde las tres de la tarde, escucharemos sobre los asentamientos. Dispersión de comunidades judías en Medellín, a cargo de uno de nuestros invitados, Reinaldo Espitelate. Así que, en otras voces. Y como todos los días en nuestra franja, a la que hemos nombrado el llamado, les recordamos que cualquiera de los acontecimientos y de los contenidos que les acabo de mencionar, y algunos de los días pasados, los podrán encontrar en esta plataforma. Así será en la comodidad de tu casa, que podrás programarte la hora y el día que puedas hacerlo. Y algo muy importante, que nos gusta en la selva, y es el rodar, el rodar, el voz a voz. Así que, comparte este link, para que muchas personas de la manada puedan disfrutar de estas franjas. De la exposición de Confenalco, Bye Bye, el llamado de la selva. De los fragmentos de la jungla, hechos pintura. Y también de las fotografías del Biblio Circo, en la ciudad, mi selva. Sigan conectados con el Biblio Circo. Nos vemos. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, me dicen por el interno, que andan diciendo que Mowgli y el tigre Shirkán se verán nuevamente cara a cara. ¡Ay! Eso no nos lo debemos perder. Voy a buscar a Mowgli para saber que esté bien. Nos vemos mañana. No se desconecten, ¿eh? Ya les contaré qué pasa. ¡Aloja! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Aloja! ¡Aloja! Gracias.